Un vecino de la cañada de Idún ha sido detenido como presunto autor de un robo con violencia. A primera hora de la mañana, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a la detención y posterior registro del domicilio de este individuo, situado entre la calle Pegaso y la calle Perseo. Los agentes han entrado al domicilio por los tres accesos disponibles y, según testigos presenciales, han tenido que utilizar una escalera para acceder a través del tejado. El detenido ya a disposición judicial era un delincuente común y con causas pendientes en los juzgados de Melilla, según fuentes oficiales. La Guardia Civil ha detenido a un supuesto autor de un delito de agresión sexual y detención ilegal. La afectada denunció el pasado día 4 los supuestos abusos sexuales de los que había sido víctima en una finca en las proximidades del barrio chino. La joven agredida aseguró que dos hombres le rociaron la cara con un spray quedando inconsciente. Cuando despertó, se encontraba en el interior de una furgoneta dentro de la finca, lugar donde supuestamente sufrió la agresión. La descripción de la afectada sirvió para identificar al propietario del vehículo y a su acompañante, al parecer guarda de la casa. Un equipo del Instituto Armado procedió a la detención del propietario del vehículo de 32 años de edad y residente en la ciudad, que ya ha sido puesto a disposición judicial. Gracias. Gracias.